John Barry, espérate, voy a enseñar una cosa, ¿cuál es mi cámara? John Barry, como tú quieras, ladrón eres tú, coño, come mierda, usted está loco, coño, yo he mencionado su nombre, déjame, yo he mencionado su nombre a usted, siempre te he respetado, a mí tú me tienes que respetar, porque yo tengo cojones, ok, yo no soy una mierda, respétame, que nunca he mencionado tu nombre para mí ni para mal, como tú quieras, coño, ¿Qué pasa hermano? Paz, 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 ahí está doña Luchi que tú quieres mucho, enfoca a mi madre doña Luchi, ahí está doña Luchi regada con Emilio, dele su pele lengua mami, dele su pele lengua pues fresco, John Barry sabe que mi compadre que soy bufeo, él sabe que yo lo amo, que te estamos esperando aquí John Barry arranca para acá, arranca para acá y caminero, total el duro soy yo, yo soy el papá de todos ustedes, John Barry de nosotros, mi hermano, mi compadre, paz, bendición hermano, eso es normal, tranquilo, o sea que Satanás está así ahora, porque no quería que saliéramos al aire, él me tumbó el contrato ayer de Telantilla y el enemigo está así, Satanás está así, y los velones prendí, los enemigos, es así que está Satanás, mira como me tumbó a mí ahí, no muchachos, tú estás vio de casualidad, ¡Truicio! ¡Nos vemos! lúa lúa